Ya vio donde esta el golpe va? Pongan la luz. Ahí esta el golpe va? Quiere decir que la caja esta quebrada. Entonces yo tendria que bajarla Para ver que mas quebraduras tiene va? Ponganle bien el foco para que no se me vea. Ahí esta quebrada. Esta quebrada de aqui tambien. De aqui donde va el cargador. Y tendria que bajarla para ver que mas quebraduras tiene. Porque yo siento que tiene mas quebraduras. Mas quebraduras va? La verdad si y puede darle un precio va? Y tambien del manifold de admision. Del manifold de admision. Esta quebrado. Esta ya no se puede reparar. Ahi ya vire que lo voy a quitar. Y que lo consigan va? Lo consigan. Este es el bumper de el. Este es el capo de el. Aqui esta todos los repuestos de el. Todos son los repuestos de el. Todavia falta que desarmar el puente. Para poderlo anidir con los demas repuestos. Uh huh. Uh huh.